Hola, bienvenidos a la clase de repostería. Soy María Ortega y estás en el canal LadyMaría51. El tema de la clase de hoy es tipos de capacillos. ¿Qué son los capacillos? Los capacillos son los que utilizamos en la repostería para hornear cupcakes. Existe una gran variedad de capacillos de diferentes formas, tamaños, colores, diseños. Hay para toda ocasión. Así como este, que miren, este capacillo así de colores que dice feliz cumpleaños. ¿Ustedes sabían que los capacillos no todos están construidos de la misma forma? Existen varios tipos de capacillos y yo les voy a mencionar aquí de los más utilizados. Están los capacillos convencionales, que son los que generalmente más utilizamos. Así como estos, ¿ven? Capacillos convencionales. Estos son tamaños estándar. Están los capacillos que son antigrasas. Como les había mencionado anteriormente, este es antigrasa. Y este también, es antigrasa. Están los capacillos que no pierden su forma, que la mantienen cuando le echas la mezcla. Que son así como estos, este capacillo. Son capacillos de aluminio. Mantienen su forma, lo puedes hornear tanto en la bandeja de los cupcakes o utilizar la bandeja de galletas. Porque no pierden la forma. Y también están los capacillos que son de silicona. De silicona, así como estos, ¿ven? Vienen así de diferentes colores. Estos son tamaños estándar. Estos capacillos, la ventaja que tienen es que son reutilizables. O sea, que los vuelvas a utilizar o los lavas con agua y jabón y los puedes volver a utilizar. Estos capacillos también mantienen su forma. Los puedes utilizar, como les dije, también en la bandeja de los cupcakes o puedes utilizar la bandeja de galletas. ¿Ves? Estos son los tamaños estándar. También están los tamaños mini. ¿Ves? Que son estos así como estos, ¿ves? Cosquets de papel o capsulas de papel. Que también se le llama. Que son los tamaños mini. ¿Ves? Que lo utilizan para los mini cupcakes o también lo pueden utilizar para presentar bombones. Porque estos capacillos no solamente son, pues, para obnear coques. Puede también presentar otros tipos de postres. La industria ha establecido dos tamaños de bandeja para los coques. Están la bandeja estándar y la bandeja mini. La bandeja estándar de la que generalmente nosotros siempre utilizamos, que es esta. La bandeja estándar. Y la bandeja mini, que es esta. ¿Ves? Estos son los dos tipos de bandejas que ha establecido la industria para los coques. Entonces, y pues esta es la bandeja de galletas, que es la que yo les indiqué, que pueden utilizarla cuando van a hornear con los coques de aluminio, que mantienen su forma. O con los coques de, digo, con los capacillos, perdón, con los capacillos de coques que son de silicona. Así como esta. ¿Ven? Así que lo pueden utilizar aquí o lo pueden utilizar en la normal, como ustedes prefieran. ¿Ven? Así. Así que, ¿ves? Estos son los distintos tipos de capacillos, ¿verdad? Que son los más utilizados. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar capacillos? Pues, hay, las ventajas de utilizar capacillos es que, pues, no tienes que, si, que, que engrasar, pues, la, no tienes que engrasar, este, o sea, tendrías que, si utilizas una bandeja, tienes que engrasar la bandeja, para entonces, pues, echar la mezcla y entonces, pues, pues, es más práctico utilizar los capacillos, que los capacillos, pues, primero que todo, pues, también se ven muy bonitos y son más fáciles de transportar. Así que, pues, esta es la información por el día de hoy sobre los diferentes tipos de capacillos. Espero que esta información les sea de mucha utilidad para todos ustedes. Recuerden suscribirse a este canal, LadyMaria51, y, pues, darle manitas arriba y, pues, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!